Y que... Hombre, tumba encantada Te junta un poco lo de que es El tema de las ruinas al desierto Y lo de las islas de Cristian, ¿no? Que estaba mucho ahí con la magia Sí, bueno, realmente te junta un poco ahí los dos, ¿no? Lo que digo, esto va a tener una ambientación parecida El otro, a ver, no era así tan egipcio y tal Pero... Unas ruinas, ¿no? Unas ruinas, al final, tiene bastante relación con esto, ¿no? En fin Un asado aventurero que viene a saquear nuestras catacumbas Espero que seas más duro que el anterior visitante Si logras sobrevivir a los desafíos de las catacumbas Y respondes bien a mi acertijo Conseguirás un premio digno de tu esfuerzo El acertijo dice así Soy un recipiente sin bisagras, tapa ni cerradura Sin embargo, entre mis paredes un tesoro de oro se oculta ¿Qué soy? Vale, el acertijo es un sarcófago, ¿no? Es un sarcófago, ¿no? A ver, tampoco le he hecho mucho caso, ¿eh? Me he quedado con lo de las bisagras No sé, no sé Quizás el sarcófago, quizás no, ¿eh? ¿Sarcófago? ¿El sarcófago del que siguen saliendo enemigos? ¿Cómo es esto? ¿La puerta no se abre? A ver, a ver, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Para que resuelvas ahora el acertijo Primero tendrás que sobrevivir a las pruebas de las catacumbas Vale Ah, vale, joder Que hay ahí una... Que hay una planca, vale, vale, vale Vale, me he metido rápido porque supongo que esto se va a cerrar Sí, 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 se cierra Vale Aquí tenemos otro Que activa esto Vale, activa la puerta de ahí atrás Vale, me van a tirar bolas de fuego No, pues me parece bien Amigo, que las puedo tirar ¿Por qué no he podido coger esa? ¿Me han disparado y no me he enterado? No lo sé Vamos a reventar este Rino Parece que me van a salir de Rino Que se la quito todo el rato Ah, que vienen con armadura los perritos estos Que vienen con armadura los perritos estos Que bien A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a este que está un poco pesado, ¿no? A ver, venga, venga, venga Supongo que esto lo puedo matar de otra forma Pero bueno, si lo puedo matar con esto Eso que nos llevamos Con esta bola puedo hacer algo No parece Bueno, este nivel parece que es un poco complicado Al menos ese de inicio parece Parece que va a tener su complicación, ¿eh? Pero va a ser un nivel aquí Súper sencillo Vale, vamos a ponernos aquí Ese Rino ni va a venir para acá ni nada Vamos a ponernos aquí Y... vale Y a ti te voy a disparar desde aquí No le he dado, ¿en serio? Pues no, no le he dado Aquí va a salir Rino Que se piensa que no lo sabía o algo Y a este ¿Cómo revento a este? Vale, solo puedo reventarlo con las bolas estas Vale Solo puedo reventarlo con las bolas esas Pues eso sí que no lo esperaba, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba Tú eres un poco inútil Voy a pasar de ti Y nos vamos a llevar todo esto de aquí Hay otro Rino aquí Y otro aquí Uno porque da sarcófago Y aquí hay dos Hay dos perros, hay uno Solo hay uno, parece Aquí tenemos esto Sparks sigue recuperándote Salen más Rinox aquí Aquí hay una nueva plataforma Y nos clavamos aquí Vale Bien ¿Esto qué es lo que hace? ¿Abrir la puerta esa de aquí atrás? Sí, no tiene toda la pinta Lo que no entiendo es cómo se hace esto Vale, me ha dado el primero Y después he pasado por ahí No me preguntéis cómo, ¿eh? No tengo ni idea Ha pasado por pasar, realmente Vale, podemos coger esto Bueno, tenemos a Sparks Que va cogiendo esto desde lejos Vale Pues hemos pasado esto Y hemos cogido todas las gemas Bien Bien, supongo Tenemos aquí otro jarrón Y otra plataforma Tenemos aquí a Zoe A ver, pilla aquí vida Sparks Vamos a tener en amarillo Lo suyo sería tenerlo brillante Pero de momento No se puede Allí hay un portal ya, ¿eh? Allí vemos ya un portal Y aquí tenemos una plataforma Que no sé qué activa, ¿eh? A ver, a ver, a ver Es que ¿Cómo se supone que ataco yo a los dos perros? Si cuando ataco uno me quedo ahí parado ¿Qué se supone que hago yo con eso? No me queda claro No me queda nada claro Hostia, se ha destruido esto Tírame una, tírame una, anda Venga, tírame una Y te la llevas puesta Ahí está Vale Y tenemos aquí al perrito Tenemos al perrito El perrito Está tocando los huevos Es el perrito, ¿eh? Tenemos aquí a Cristín, ¿vale? Otro huevo más No esperaba encontrar un huevo aquí Pero Ahí está El rino que esté El rino que esté Ahí se va a quedar ¿Puedo hacer algo con los arcofagos, tío? No puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada Vamos a pillar aquí más vida Ya que estamos Y vamos a saber Que Zoe nos guate Con Sparks aquí a tope Con los enemigos muertos Vamos a ponernos en la plataforma A ver Fuera Ah, pero espérate ¿Qué plataforma? ¿Hay alguna aquí arriba? ¿Cómo entro allí? En serio me has dado, tío En serio A ver Tenemos esta de aquí Con esta de aquí ¿Se abre esta de aquí también? Sí Vale Vamos a ir con la calma A ver Por aquí parece que no hay, ¿no? Vale Aquí parece que hay un camino Por el que no hay Por el que no caen rocas directamente Pero es que lo de antes Es que lo de antes Caía en toda En toda zona, creo Anda Que tenemos aquí a este ¿Qué pasa, crack? Esto de tener a un enemigo Al que solo se puede reventar con esto Es interesante, ¿vale? Vamos a dejarlo en que es interesante Esto que activa Vale Eso activa la puerta esa Joder En serio Podría haber entrado de sobra ¿Sabes? Si el salto no hubiese salido Tan mal como ha salido Pero bueno No pasa nada Lo hacemos en dos veces Y fuera Aquí hay otro sarcófago Con otro rino que te mierda Aquí hay que disparar de lejos Porque como vayas con la embestida Te destroza Ah, tírame una bolita de esas, ¿no? Venga, tírame Venga, estás deseando Ha salido Tiene que salir un rino que te mierda ¿Sabes? Tiene que salir un rino Un rino que te mierda De ahí Justo cuando Estoy preparándome para Disparar Venga Sal y entra de sarcófago Todo lo que quieras Que te voy a reventar Mil veces Si hace falta Tenemos esa Bueno, tenemos este portal aquí Vale, tenemos este portal aquí Esto evidentemente No es el camino principal Así que vamos a venir por aquí Y vamos a ver Y vamos a ver que nos cuenta este A ver Si un dragón puede poner un huevo Cada 12 años ¿Cuánto tiempo tardarían 100 dragones En poner 100 huevos? 12 años Si un dragón Tarda 12 años En poner un huevo ¿Cuánto tardarían 100 dragones En poner 100 huevos? 12 años Has acertado Vale Buena suerte En la competición De aerodeslizadores Vale Círculo para efectuar Un disparo en línea recta Cuadrado En ángulo Y el 1R1 Para esquivar A izquierda y derecha Lo de esquivar Es algo que yo no uso Demasiado Ya lo sabéis Hostias Esto son como tanques Hostias Vale He reventado a ese He reventado a ese Parece que a mi me han dado Vale 1 de 4 Aquí hay otro ahora Vale 2 de 4 Ahora va a salir otra vez En el otro lado ¿O qué? ¿Dónde está? Hostias ¿Pero por qué sales ahí? Vale 3 de 4 Vale Tiene 4 4 vidas Como yo Básicamente Con las paras ¿Dónde está? Vale Ya está ¿Qué vas a hacer? ¿La guarra De esconderte ¿O qué? Me voy a acercar Vale Vale ya está 4 de 4 Bien Bueno Bueno Que batalla tan reñida Acepta este premio Por ganar la primera ronda Vale Nos va a dar un juego MJ ¿Cómo que MJ? ¿Por qué se llama MJ Un dragón? No lo sé Bueno Ya no un dragón Un dragón recién nacido Sin embargo Este es un deporte De riesgo Abandona ahora Que aún sigues De una pieza No Jamal No Vamos a jugar Que sí que sí Venga Venga No me encuentres aquí Tu vida Vamos otra vez Vale Hay que reventar a 10 Y están escondidos Vale Pero están todos Al mismo tiempo Están escondidos Tío ¿Por quién vamos? Vamos a meternos por aquí Para ir a por este Vale Desde ahí no llega Desde ahí no llega a darme Y yo sí Vale Bien Podríamos ir a por ese de ahí Vale 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 Le doy al jarrón Ahí está Bien Vale 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 Está bien esto Mola bastante esto Mola bastante Vale A ver A ver Es porque están los dos Escondidos Vale Ya está 4 de 10 Llevamos 4 de 10 Vas a salir Vas a salir Ahí está Vale Puedo disparar bastante seguido Realmente Vale Me tengo que meter aquí Para meterle a este Bueno Estos dos Que son dos Los que hay Me da Me da ese ahí En serio Y encima Tenemos a Sparks Ya en verde Porque Sparks No se ha recuperado Después de lo de antes Vale Ya está Pues se la hemos liado Se la hemos liado A ese Vale 7 de 10 Quedan los dos El otro lado Y supongo que habrá uno al frente Vamos a dejar el de frente Para el final Vale Espérate Que hay Sparks Hay Hay bichos de estos Para recuperar a Sparks Joder Justo aquí no hay Allí hay uno Allí hay uno Y en el otro lado Hay alguna Si en el otro lado También hay una Voy a darle Lo que pasa es que Claro Eso se va a quedar ahí Ah mira Aquí solo hay uno Me ha dado Me ha dado Ahora mismo Estoy sin Sparks Ahora Hemos recuperado Sparks Tenemos a uno Lo tenemos en verde Y nos quedan dos Que deben estar allí los dos Si Efectivamente Ah es que desde aquí Le puedo dar Es que esto no cubre Yo pensaba que eso cubría Claro Antes me ha dado Antes me ha dado así Vale Ahí está 10 de 10 Ay me habría gustado Pillar eso Me habría gustado Pillar vida Eres el primer dragón En ganar el concurso En más de mil años Es un honor Concederte el gran premio De este año Vale Nos van a dar otro huevo MJ y TJ Vale Maravilloso Maravilloso Vale Y ya está Se ha acabado esto Hostia Pues la verdad Pues la verdad Es que mola Mola bastante esto Aquí había un bicho De estos A ver Un bicho Un bicho Ven aquí Que quiero vidas Para Sparks Mira además una vida Recubramos a Sparks Al máximo Me ha venido Perfecto Puedo hablar contigo Para jugar otra vez Esto Porque esto La verdad Es que mola bastante Hola No le he hecho nada Pero vamos Que Vamos a ir de aquí Porque no me he dejado Hablar con él Bien Hemos completado eso No sé por qué He pillado este Realmente si teníamos Ya Sparks a tope A ver Sparks Atento Ahí está A tope Bien Y necesitamos aquí A la gente 9 Vale No es un problema Porque tenemos a la gente 9 Vamos a subir por aquí ¿A dónde nos lleva? Otro tobogán Ojo otro tobogán Tío Lo había visto antes Pero no tenía claro Que fuese un tobogán Hostias Ese giro es cerradísimo Este tobogán es difícil Este tobogán es difícil Este tobogán es difícil Sí, sí, sí Eso era muy cerrado Ese giro Ese giro era muy muy cerrado Vamos ya habéis visto Iba pegado a la pared Y he seguido girando Pero no había forma Vamos No he podido Eso tiene pinta De ser el final Pero vamos a hacer Esto del tobogán Vamos a ver Es algo que hay que hacer Voy a ir pegado Aquí a la izquierda No puedo ir más lento ¿Vale? Os lo juro No puedo ir más lento No puedo ir más No puedo girar más A la derecha ¿Vale? Lo complicado es eso Porque por lo que veo Ya el resto es línea recta El complicado es el giro ese El complicado es el giro ese No me gusta Podría También nos digo Que podría haber un checkpoint Aquí arriba Para no tener que estar Haciendo esto todo el rato Esto de dar toda la vuelta Pero bueno Pero vamos a pasar A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a ir aquí pegados Bueno, vamos a ir aquí pegados Que no puedo Que no puedo, tío ¿Qué hago para girar más? No puedo hacer nada Para girar más Ya me habéis visto Que ibas pegadísimo Ibas pegadísimo a la derecha, tío No sé qué más tengo que hacer Quizás en vez de ir a la derecha Ahí tengo que pegarme Más todavía a la izquierda Para perder velocidad Y después poder girar mejor No tengo ni idea No tengo ni idea A ver Pero es que aquí Voy a probar cosas No, es que con el L1 No hago nada Vale, vamos a meternos Contra esto, ¿vale? Para ir lentos Vale Y ahora vamos a hacer Lo mismo aquí Vale, vamos a meternos Contra esto Vamos a ir lentos Vamos a ir lentos Vamos a ir lentos Vale Y ahora hacemos esto así Vale Supongo que hay que hacerlo así Igual yo estoy haciendo aquí Trucos Y no se debe hacer así Y es que yo estoy haciéndolo mal Y tengo que girar mejor No lo sé Pero mira Lo hemos hecho así Hemos conseguido el huevo Y ya está ¿Vale? No nos vamos aquí a rayar mucho más Vamos a seguir con el nivel Esto está abierto ya de antes Vamos a pillar esto Aunque no nos va a hacer falta Lo que hemos perdido son vidas No hemos perdido salud de Sparks Vale, esto no está bien Pero esto está cerrado Oye, los Rinox estos Son un poco pesados Digo yo, eh Digo yo Que son un poco pesados Me esquivo de rocas otra vez Mira, me voy a meter así rápido Me ha dado una roca No sé de dónde ha salido la roca Que me ha dado Y aquí tengo que activar Este de aquí Para llegar al final del nivel Quizá tendría que haber hablado Con el tío ese Porque igual me abría ya Todas las puertas Y no tenía que estar Haciendo un tanto con esto Pero da igual Tampoco nos vamos aquí A preocupar demasiado Adelante Que empiece la fiesta de láseres Sí, sí, sí Espérate que me voy a coger esto de aquí Vale Y ahora ya que comienza La fiesta de láseres Y lo que tú quieras Está flipadísimo este Está flipadísimo este Vale ¿Qué pasa aquí? Otro acertijo A ver Una sombra No, no, no he hecho mucho caso A ver, a ver Te sigo a donde quiere que vayas Pero cuanto más te llevas de mí Más dejas atrás El tiempo Eh, pasos Ah, no sé Como dice que son pasos Pues paso será No puedo darle a las serpientes Ah, vale Que tengo que entrar aquí dentro Ah Que tengo que entrar aquí dentro Para que Para que las serpientes Me encierren No tiene mucho sentido La verdad Eh, por cierto Con este personaje Solo hemos tenido Hemos tenido yo creo Tres cámaras diferentes En las tres veces que lo hemos usado Tenemos una cámara ahora Tuvimos una cámara en primera persona En el nivel de la fábrica De los fuegos artificiales Y estamos teniendo una cámara ahora Aquí en tercera persona Pero es una tercera persona Que Con la que no puedo tener una Un disparo desde cerca Ni nada Vale Mis propios láseres No me afectan Ah, vale Que de aquí siguen saliendo serpientes A ver Que de ahí siguen saliendo serpientes No O no, no sé Eso es algo Vale Vamos para adentro otra vez Aquí hay Rhinocs también, eh Aquí hay Rhinocs y hay vida, eh Eso también viene bastante bien Vale Alguno de los láseres es eso, ¿no? Que Eh Están rebotados Salgan rebotados es Es algo bastante bueno Vale 14 15 ¿Y qué hay que reventar? ¿Has visto este? Si esto es vida Bueno, es vida Pero es lo que había que reventar Vale Aquí hay que reventar los sarcófagos ¿O qué? Sí Hay que reventar los sarcófagos Vale Con Spiro no podíamos Pero con este sí Vale Con esto La verdad es que es bastante fácil Porque vas disparando así todo el rato Y ya está, tío Es bastante sencillo Reventamos esto Reventamos esto Reventamos a la última serpiente Y seguimos Todavía no ha acabado esto Vale, pues nada Pues seguimos, oye Ningún problema Ningún problema Deberíamos reventar a los que disparan Bueno, es que las serpientes vienen de cerca realmente, eh Las serpientes también son bastante molestas Vale Vamos a reventar a este No por reventarte No sé qué hay que hacerle exactamente a esos enemigos Vale, vamos a reventar a esto Y ahora veremos qué hacer con estos enemigos Joder, quería coger esa Piedra O lo que fuese Ah, vale Que las puedo lanzar Vale, vale, vale Que las puedo lanzar Vale Ahí está Tenemos aquí una vida Vamos a cogerla Además Sparks Con esto estará al máximo Y hemos terminado con esto Vale Roxy Pues nada, pues Roxy Otro wow más 136 Y nos vamos aquí Vale Y ya que sí que sí Vamos a hablar con este Al Hegel A ver Que soy Soy un hueso Un huevo Un cofre del tesoro Un penamélido Un huevo, ¿no? Puede que sea un huevo No, la verdad es que no lo había oído antes Bueno, es un trato Es un trato Aquí tienes el huevo de dragón Que estaba protegiendo de la hechicera Vale Pues nos va a dar a Will Huevo de dragón Y espérate Mira, se va a ir a la costa caracola A uno de los primeros niveles Con esto conseguimos todos los huevos Pero No acabamos con el nivel Se ha huevado Se ha huevado bastante Pero no conseguimos todas las gemas Nos queda todavía Para acabar con todas las gemas Quizá hay zonas ocultas Que yo me estoy perdiendo No lo sé ¿Dónde los mandas Sparks? ¿A reventar esto? Me está diciendo que esto tiene gemas ¿Y cómo reviento yo eso? Eh, el agente El agente 9 El agente 9 puede reventar esto Pero yo no ¿Cómo reviento yo esto? Espérate Igual hay que usar una de las bolas De los enemigos ¿Sabéis lo que os digo? Los enemigos estos que sueltan Las bolas Que disparan Igual tengo que usar las bolas De estos enemigos Para eso No lo sé Por cierto Tenemos esto aquí Y ahí ha salido Ha salido una bola Vale, aquí caen bolas Aquí caen bolas Eh, no me dirás Que tengo que coger estas bolas Para reventar a A nuestros enemigos No me estarás diciendo eso ¿Verdad? Eh, juego Vamos a probar Yo con esto reviento los sarcófagos Sí Y los sarcófagos sueltan gemas Ah Vale Ya sabemos dónde hay bolas Vale Por lo menos No hemos tardado mucho En saber Cómo destruir eso Vale Nos hacen falta bolas Para destruir eso Y las bolas salen aquí Bueno, salen en esta avalancha No sé si en alguna otra Pero aquí salen Vale Bueno, por lo menos Es lo que digo Ya sabemos cómo se hace Vale, vamos a ir para atrás A lo que comienza Y de momento creo que Este es el único que Vale, de momento creo que Es la única Que tenemos que reventar Vale Bien Vamos a volver a coger otra bola Y vamos a seguir para adelante De momento hemos destruido Todos los que Hemos visto Vamos a ir para adelante Porque seguro que hay más Aquí por cierto No vole antes Yo creo Porque pensaba que iba a llegar Desde otro sitio Pero no Vale Me he metido mal Vale Me he vuelto a meter mal En serio Bueno Tengo Tengo para disparar Vale Con eso suficiente A ver Reventamos esto también En serio ¿Me estás sacando desde ahí arriba tío? Me estás vacilando Me estás vacilando Me estás vacilando muchísimo Vamos a ver A ver Tiene que haber algún bicho por aquí ¿No? Necesito algún bicho Para tener a Sparks Mira es que Allí salen mariposas Bueno Allí salen mariposas Allí saldrán bichos Y los bichos Sejarán mariposas A ver si Sparks Pilla Sparks Vale Vamos a esperar A la siguiente ronda Aquí va a caer A una a una Vale Ya está Y nos vamos Y nos vamos al siguiente Y hay dos aquí Realmente Vale Reventamos uno Vamos a ir otra vez para atrás Vamos a coger otra bola Porque yo creo que esto no sale en otro sitio Las bolas estas Yo no las he visto en otro sitio He visto que salen aquí Y que las sueltan los personajes esos Es lo único que he visto Vale Con esto vamos a tener a Sparks En amarillo Y con la mariposa esa de ahí Si la pillas Vale Lo vamos a tener al máximo Vale Ya no lo tenemos al máximo No pasa nada Me he llevado una bola Y vamos a reventar el sarcófago ese Vale Reventamos a este Reventamos al otro también Y nos llevamos otras 20 Gemas de aquí Aquí hay otra avalancha Tío de estas Igual aquí hay bolas Yo no veo ninguna Yo no veo ninguna Vamos a ir para atrás Supongo que esto lo más Sencillo es hacerlo Con las propias bolas Que te da el enemigo este Pero claro Yo no sabía que esto Que lo iba a poder Destruir con las bolas esas La verdad Pensaba que simplemente Pues podía golpearlo Pero no podías destruirlos A ver Tengo que soltar una bola Me va a dar Me da igual Me da igual Vamos para adelante No sé cuántos nos quedan Espero que no sean muchos A ver Sparks Pilla vida Vale Pilla vida Porque aquí nos va a hacer falta Vale Creo que No sé cómo he pasado bien Por ahí La verdad ¿Es este el último? No lo sé No lo sé Pero vamos a seguir Para adelante ya Vamos a seguir Para adelante ya Porque yo creo que ya Estoy más cerca del final Que del inicio ¿Queda alguno? Queda uno ahí Queda uno aquí Tenemos aquí el portal Y ese es el último ya Vale Ese es el último que queda Así que vamos a coger Una bola Yo creo que llegamos antes por aquí Vamos a coger una bola Que yo creo que En principio es la última Creo eh Espero que sea la última Y ya después veremos Si queda alguna gema más Pero En principio el sarcófago Creo que es el último Que hay que destruir Vale Opción ¿En serio me ha dado eso? Vale Me ha dado Pero da igual No va a servir de nada Vamos para atrás Vamos por aquí ¿Puedo volver, no? A... Sí Puedo ir al otro lado Y desde aquí Vamos a reventar El último sarcófago Ahí está No me lo creo Menos mal que he podido Volver a coger Menos mal Con esto Cogemos todas las gemas Y Completamos El nivel Al 100% ¿Vale? Pues sin más Hemos completado este nivel Quiero que sea el primero ¿No? El primero del episodio de hoy Si no me equivoco Vamos a volver Y vamos a irnos Al último Nos vamos a ir Al último mundo Y ahora mismo Es el de El de Dino Era Dinominas Puede ser Dinominas Puede ser O algo así Que es el último nivel Estamos hablando Del último nivel Normal Digamos Spiro Después tenemos El nivel de vuelo Que da nivel de Sparks Pero como nivel normal El último Lo vamos a hacer hoy El último lo vamos a hacer hoy Y lo vamos a hacer ahora ¿Vale? Me parece correcto Por cierto Ya sabéis que siempre Los personajes Se unían En una zona ¿No? Se unían para Para el globo Para Para el aparato ese de vuelo Que montó el Sargento Air Se unieron para el cohete Pero para esto No se unen Porque realmente Ya no hay que ir No hay que viajar a ningún lado Simplemente hay que enfrentarse A la hechicera No sé Yo imagino que la gente Nueve aparecerá En el combate final Contra la hechicera Que por cierto La gente nueve Es un personaje bastante roto Es una realidad Vale Tenemos aquí las genominas Vamos a ir para allá Porque este Es el último Nivel De Spiro 3 Gear of the Dragon Es el último nivel De la trilogía Tío Llevamos ya ¿Cuánto llevo yo jugando A este juego? Desde que salió en noviembre Tío Y nos lo vamos a acabar Tío Joder tío Va a entrar ahora Toda la nostalgia Uf Uf Va a ser duro Va a ser duro El vídeo de Platino Que va a ser Ya ese sí El último vídeo de Spiro Ese sí que va a ser duro Vale Los cactus Hostia Es que los cactus Dejan gemas Yo sabía que los cactus Te podían dejar Puntos habilidad y tal Pero gemas Son dinosaurios vaqueros ¿En serio? Bueno Son dinosaurios vaqueros Y con una puntería De leyenda De leyenda De verdad Aquí no me vas a dar ¿Verdad? Aquí es que ni siquiera Va a intentarlo Vale Vamos a este Vale Eh ¿Qué hacía esto aquí escondido? Este No sé que ha tirado este Pero nada bueno El cactus este Deja gemas también Sí Vale ¿Y tú qué? ¿Ha disparado? ¿Le ha dado tiempo A disparar? ¿En serio? ¿Le ha dado tiempo? No lo entiendo No lo entiendo Que le haya dado tiempo A disparar Hola ¿Quién eres? El ser y bugial Hombre Es que Que tú Eres un conejo Puede ser Seas el sheriff De De una ciudad Donde hay Dinosaurios Pues claro Poco creíble Es poco creíble Y es evidente Que no va a funcionar eso Me ha dado este otra vez No, no, no No sé cómo No sé cómo me ha dado ¿Vale? No lo vamos a tener en cuenta Y aquí hay gemas Vale Aquí hay gemas Pero no puedo cogerlas Así que es como si no hubiese nada Veamos esto El cactus Cactus deja gemas Es posible que sí Y tú caes Tú caes Que tú con las minas Eres un poco pesado El cactus Se ha dejado algo No lo tengo claro Oye Sparks Que esa gema La he visto hasta yo ¿Sabes? Es que no la has cogido Vale Pues habrá que ir Para adelante Tío Habrá que ir para adelante Es que no quiero No quiero meterme Aquí Venga, venga Que no te da tiempo De disparar Con tanto Me había alejado Creía que estaba Fuera de rango Pero ya veo que no Ya veo que no estaba Fuera de rango Y me ha dado Seguimos reventando cactus Seguimos reventando dinosaurios Los cactus son como en cofre Tío, realmente En este nivel Son como en cofre Vale ¿Puedo subir ese barril? Sé que está tirando minas ese Pero ¿Os imagináis que hubiese habido algo ahí? Podría haber habido Porque se puede subir ese barril Y se puede hacer eso que cago a hacer Y no es Es súper difícil Hostias Hostias Le he metido con la embestida Ah, y el cañón desaparece Hostias Pues el cañón Me lo podrías dejar Para mí, ¿no? ¿Por qué desaparece? No lo sé No sé por qué desaparece Pero Desaparece Sin más Y ya está Tenemos aquí una gema Tenemos ahí Dos dinosaurios más pistoleros Vale Se desayui No vas a disparar, ¿no? Sí Se va a disparar Se va a disparar Y ahora No te da tiempo De volver a disparar Otro cactus aquí Esta gema de aquí Esta gema de aquí también Vale Vamos bien, ¿eh? El nivel es interesante El concepto este De los dinosaurios pistoleros Bueno, pistoleros y Dinosaurios Con armas Con armas Con armas En general Me mola bastante El concepto este Hostias, ¿un caballito de mar aquí? Ah, no, no, no Espérate Un caballito de mar Que ataca ¿Y este qué tiene que ver Con los dinosaurios, tío? No sé qué tiene que ver Con los dinosaurios Pero Puedes jodernos igual, ¿eh? Las TNT No creo yo Que tenga que hacer nada Con ellas La verdad Dudo yo Que tenga que hacer algo Con las TNT No parece que tengan Gemas Ni mucho menos Supongo que serán Como minas Y tendremos que Esquivarla A ver Mira, esta pared Mira, esta pared Que tiene un huevo Romay Vale, tenemos que ir a Romay Con el chupete Me parece maravilloso Que salga con un chupete De un huevo Y aquí tenemos A los pistoleros Esto Los caballitos de mar Pistoleros también A ver Vamos a ir aquí Al principio Vamos a hacer una vista previa La parte acuática Ya sabéis Que no me molan demasiado Vale He querido Girar así Para esquivarlo Y al final Lo que he hecho Es no darle Ahora sí Le hemos dado Por aquí hay más TNT Hay más Vale A ese le he esquivado Y le he dado Cosa que no es fácil de hacer No es fácil de hacer En el agua Por el agua Evidentemente sí Pero aquí en el agua Tiene su complicación Vale ¿Veis? A ese por ejemplo Le he esquivado Pero no le he dado Ahora le doy Antes de que consiga disparar Tenemos esto de aquí Esto de aquí Va a servir para algo No Me extraña que esto No sirva para nada Me extraña Pero sí Parece que no sirve para nada Tenemos una botella aquí Eh He chocado con la pared Tío Y me ha Me ha empujado Pillamos estas botellas Y lo siguiente Supongo que es subir por aquí Diría que no me ha dejado Nada en el agua Vale Vamos a confiar en que así sea Vale Vas a morir ¿Y el otro qué? El otro va a morir también Fácil Cactus Cactus aquí Aquí tirando minas Y el agente 9 otra vez Tío El agente 9 Madre mía Se nota que es el último personaje Y que va a aparecer bastante en este mundo ¿No? Es evidente Al final es el último personaje Tío Si no aparece en este mundo No puede aparecer en otro Bueno Realmente sí puede aparecer en otro Pero No sé Da igual Ha aparecido en tres niveles Creo Este mundo el agente 9 Y en uno del mundo anterior Vale Aquí tenemos al agente 9 De momento no puedo subir ahí De momento no puedo subir ahí Hay que seguir por aquí Me ha dado Pensaba que Pensaba que las balas iban más altas que yo De hecho Estaba casi seguro De que Las balas iban más altas que yo Oye Este que esté tirando aquí Las pistolitas para arriba Y nada más cogerlas ¿Te dé? No sé Es discutible Es discutible Que tenga esa habilidad El dinosaurio ¿Sabes? Es bastante discutible Aquí Esta pared Que se creen aquí Que está oculta o algo Vale Esto es el nivel ya Esto es el nivel ya No Es el final del nivel ya Quiero decir ¿Vamos a subir aquí arriba? Que hay agua Vamos a venir primero Al agente 9 ¿Vale? Y ahora veremos que es eso Agente 9 ¿Qué pasa? Vale Que por cierto Este nivel no tiene nada que ver Con la hechicera Ni con nada Este nivel Es un nivel al margen de todo Porque aquí no hay Rinox No sé si es el único nivel Del juego donde no hay Rinox Y dejaras de gritar Podría contarte Lo que está pasando La banda de Bailey Se ha refugiado En aquellos edificios Vas a tener que ir hasta allí Y sacarlos por la fuerza Pues hay que sacarlos por la fuerza Los sacamos por la fuerza Como sea Venga Buena suerte amigo Venga Vale, vale, vale Es que me tengo que hacer a los controles Es que Los controles son un poco raros ¿Eh? Vale Es lo que decía antes Los controles en los niveles De la Agente 9 Son diferentes en todos Por cierto Yo estoy rompiendo aquí las gemas Yo no puedo moverme Por si os lo preguntáis Yo no puedo moverme Podríamos haber roto esa ventana de allí Me ha dado, tío Madre mía Aquí está rapidísimo Mola, eh Mola Mola bastante Me mola Me mola Pero no quita eso Que sea complicado Vamos, hay que estar rapidísimo, eh De hecho, tengo tres Me pueden dar dos veces Me han dado dos veces Y a la tercera me van a reventar Mira Mirale los carteles que se busca, tío Esta es Sheila Esta de aquí Benley Que bueno, tío Es muy bueno Es muy bueno Falta esa gente a ver, tío La gente a ver falta por aquí ¿Vale? No, le he dado, le he dado Vale Uf Es complicado, es complicado Quizá debería reventar los cofres, eh No lo sé Uf Madre mía No sé ni cómo me he salvado ahí Punto de habilidad obtenido No sé de qué es Vamos a reventar las ventanas No ¿Pero qué dices? Hostia, me he recuperado Me he recuperado Pero vamos Ha sido falsísimo eso, eh Ha sido muy falso eso Que me haya tirado la dinamita Eh, fuera Eh, me han dado un golpe, eh Me han dado un golpe Estoy a uno, estoy a uno, eh Tío Mola esto, mola esto muchísimo, tío Vale, ¿hemos hecho o qué? Vale, nos está hablando que alguien obligó a la banda de Bailey a robar de huevo Ya sabemos quién fue, ¿no? Ya sabemos quién fue Y ahora podemos ir de manera normal por aquí Vale, me mola Me mola porque podemos pillar todas las gemas Supongo que ya no quedan dinosaurios, evidentemente Y por aquí habrá bastantes cosas que romper, eh Por aquí habrá bastantes cosas que romper, eh Bastantes gemas que conseguir, ¿veis? Aquí hay gemas escondidas Hay que estar muy atento a las puertas y las ventanas y tal Vale Esto ya sí es un nivel de movilidad normal de De la gente nueve, ¿no? De movilidad normal Entiendo que movilidad normal es esta Porque es la que tuvimos en su nivel Pero vamos, que aquí ya sirve de poco realmente, ¿no? Porque Lo que es el nivel, lo que es el juego Lo que es conseguir al huevo Conseguir el huevo, que es lo importante Lo hemos hecho con lo otro Esto simplemente para ir recogiendo las gemas que nos habíamos dejado Bueno, que nos habíamos dejado, no Que no podía coger realmente A ver, por aquí ya no debería haber más negros, eh Pero No te creas tú que yo me he fido demasiado de eso Vale Vamos a pillar esto de aquí Mira, un huevo Mira, un huevo escondido, tío Pillamos todas estas gemas Y vamos a coger este huevo Sergio Joder, que nombre tan español, tío Para el huevo Para un dragón, tío Vale Por aquí todo bien Correcto Vamos a seguir por aquí Aquí no se puede entrar Pero vamos a romper esa ventana ¿Puedo romper esa ventana? No puedo romper esa ventana ¿Y puedo entrar dentro? Sí Acabo de entrar dentro, pero No hay nada No hay nada ahí dentro, ¿en serio? Aquí no puedo entrar Vale, ahí tenemos un huevo Eh, un cofre, perdón Aquí tenemos un cofre Aquí tenemos otro cofre Aquí tenemos esto Con otro cofre más Vale Y por aquí, nada Aquí tenemos otra gema Una gema de cinco Esta puerta no se puede romper Y por aquí atrás Uy, qué raro que por aquí atrás no haya nada Vale, pues en principio En principio En principio hemos terminado Aquí hay algo En el carro este no podemos hacer nada Aquí está esto Vale, y sin más No tengo No tengo nada para lanzar el cuadrado, ¿vale? Ninguna granada ni nada de eso Así que Hemos terminado con esta parte de aquí Vale, en principio hemos terminado con esta parte de aquí, creo Aquí Sparks nos está marcando Vamos a irnos al portal A ver si lo que está marcando es el portal ¿O no? A ver si lo pongo por aquí Está marcando por allá Pero en esa dirección puede haber muchas cosas No sé si es el portal Lo que hay en esa dirección Vamos a irnos directamente al portal Para ver si Efectivamente hemos terminado con esto Y sí Hemos terminado con esto Aquí ya no queda nada más Vale, pues hemos terminado con esta parte de la gente nueve Y ha molado bastante Vamos a enterarnos ahora aquí en el agua Bueno, espérate Vamos a hablar con este Porque igual abre puertas o hace cosas ¿Vale? Y es mejor No es el más pequeño, crack Que es un huevo de dragón, no de dinosaurio Kiki Vale, Kiki ahí con sus gafas que va a estornudar Pásalo Eh, sí, lo que tú digas A ver Es lo que decía Los personajes estos se van a la montaña de la medianoche Pero, ¿qué hacen en la montaña de la medianoche? Porque ya hemos visto Que... Que allí cerca de la hechicera no están Quizá aparecen en el combate final contra la hechicera Para ayudarnos de alguna forma Ni idea, ¿vale? Ni idea Y aquí tenemos un portal Un portal que nos lleva ¡Eh! ¡Eh! No, está para atrás Está para atrás, voy a coger la botella esa antes Y ahora sí Con la botella cogida Vamos para adentro Vale Tenemos algo por aquí atrás Bueno, tenemos el portal de vuelta Pero no, mira Hostia, esto es un camino de estos De... Por... Vale, vale Sí Vale, tenemos que meternos por aquí, ¿no? Y tenemos que hacer el recorrido a este, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer el recorrido a este Joder Pues anda que empiezo bien Pues anda que empiezo bien Vale Hay que esquivar las TNTs Evidentemente Y aquí lo bueno es que no nos ha dicho nada De reventar a Rhinocs ni nada, ¿eh? Vale En este no tenemos que... ¡Hostias! Como ha ido para abajo, ¿no? Vale Aquí solo hay que esquivar Aquí solo hay que esquivar, ¿vale? En el otro Había que esquivar Y además había que reventar a los Rhinocs A todos los Rhinocs para conseguir el huevo Aquí simplemente tenemos que esquivar ¡Hostias! Vale Estaba ese ahí Pero he pasado completamente He pasado completamente Ya habéis visto que no ha pasado nada ¡Hostias! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! Lo que estamos haciendo Por favor Pero eso tiene que acabar ya, tío Esto tiene que acabar ya, por favor Si estamos haciéndolo aquí ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Ah, vale! Me había rayado muchísimo, tío Me había rayado muchísimo Porque de repente se ha cortado Y me había disparado el... El bicho ese Salto de fe Salto de fe Hay un huevo ahí más que conseguí Y voy a entrar otra vez ¿Vale? Ya hemos conseguido el huevo ¿Vale? Ahora la clave Es matar a los enemigos Porque... Me huele a mí que los enemigos Quizá te dan gemas, ¿eh? Por reventarlos Vamos a probar, ¿vale? Si vemos que el primer enemigo Nos da gemas, pues... Entiendo que ninguno Nos va a dar Pero vamos a echarle un ojo a eso Vale, no No nos ha dado absolutamente nada Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir No voy a repetirlo Hasta reventarlos a todos Vale, vale Si me cortan, fuera Si me cortan muy fuera Porque no... Hemos reventado a dos Y no nos han dado gemas Vale, y ahora dice aquí Salto de fe Salto de fe Eh... Salto de fe Salto de fe Hay que tirarse por algún lado Hasta ahí llegamos todos, yo creo Pero... ¿Dónde? Quizá Sparks nos puede ayudar Nos puede ayudar en eso Vamos a ir por aquí ¿Vale? Por aquí tenemos el portal para volver Y todo eso Y vamos a ver, Sparks Eh... ¿Qué nos dices? ¿Por aquí? ¿Por aquí, Sparks? Oye, con el otro Si puedo romper las ventanas Estas y con este no Pues vaya Vamos a saltar por aquí Por ahí no No tiene que podamos saltar, eh Es un salto... Es un salto que no parece que se puede hacer Desde aquí quizá puedo saltar al barril No, no Ni de coña Sparks nos está marcando por aquí, tío Es que por ahí parece que hay cosas, tío ¿Pero cómo llego yo hasta ahí? Por aquí tiene... Esperen, pero esto es el inicio, ¿no? Ah, si esto es el inicio, tío ¿Qué estoy haciendo? Vale Pío aquí vida Y ahora que tienes vida Indícame mejor Vale, y atrás hay... Allá atrás hay gemas No, tío Ya empezamos con el planeo Y el flotar de mierda Ya empezamos, tío Ya empezamos, tío Eh... No ha flotado porque Le había dado a planear demasiado pronto Qué bien este juego Qué maravilloso Estamos otra vez aquí en el agua Vale Sabemos ya dónde es Así que no hay problema Bueno Bueno, igual ahora tengo que dar toda la vuelta Qué bien Pero que esto ya no tiene nada, ¿no? No Vale Bueno, ahí había gemas Y además había un huevo Así que eso es el final del nivel Casi seguro, vaya Nos quedan 25 gemas Tampoco nos quedan aquí 10.000 Con esto vamos a terminar el nivel Seguramente A ver cuánto tartan a hacerlo A ver, Zoe No hay una Zoe por aquí, tío Para hacerme un auto guardado Por si acaso caigo Que esperemos que no Es que veis, es que Lo que pasa es que Lo que pasa es que es una mierda Lo de flotar Justo después de planear Es una mierda Es una mierda que esté Que falle O que no se haga bien No tiene sentido Para mí no tiene sentido Vamos a volver aquí Vamos a volver a intentar ese salto Porque desde el otro lado Igual desde el otro lado Es más sencillo Igual desde este lado Es más sencillo Dudo que sea más sencillo Pero vamos a probar Nada Desde este lado no es Ese es el que estábamos intentando Desde el principio Y habrá que seguir intentando Hasta que lo consigamos Me estoy calentando bastante Me estoy calentando bastante Porque al final Si lo de flotar Justo después de planear Funcionase Si no se bugease Y te tirase directamente Es que veis Si le das demasiado pronto Te tira ¿Vale? Pero en cambio Si le das un poco más tarde Flotas ¿Vale? Pues ahí está la clave Ahí está la clave De este salto de mierda Bueno Y de este Y de otros muchos ¿No? ¿Veis? Ahora por ejemplo Pues lo he hecho bien Pues ya está Pues lo he hecho bien Y fuera Vale Cogemos esto Cogemos esto Otro Y nos quedan 5 gemas Tenemos aquí a Dan Vale Tenemos el último huevo Y nos quedan 5 gemas ¿Por aquí puedo volver ahora? Sí Vale 5 gemas Sparks ¿Dónde andan esas 5 gemas? Marca que están Por allí Marca como el que están Por abajo Marca como para abajo No sé qué quiere decir Con eso Y se están en la parte del agua Ni idea Ni idea A ver Por aquí marcas algo Marcas qué Marca para abajo Marca para abajo Todo el rato Marca para abajo ¿Por abajo es por aquí? Sí, es por aquí Es por aquí seguro A ver Sparks ¿Dónde? Sparks Está marcando Por aquí Vale Y aquí está Vale, pues aquí están Las 5 gemas que faltaban Con esto Completamos El nivel Al 100% Me voy a salir de aquí Directamente Por aquí Y nos vamos a la montaña De la medianoche Y no voy a cortar todavía Porque igual Hay alguna animación Hay alguna cinemática Diciéndonos que ya Bueno, es que Realmente no lo tenemos todo No lo tenemos todo Pero sí que hemos completado Todos los niveles realmente Ya sabéis que los niveles De vuelo Y los de Sparks No son imprescindibles Para terminar el juego La aventura continúa ¿Y con qué continúa la aventura? ¿Ha sonado ahí como el agua? No sé por qué ha sonado agua ahí Vale, volvemos a la montaña De la medianoche Y aquí No hay nada Pues bien Nos quedan Nos quedan Dos niveles Tres Cuatro Nos queda ahora mismo El nivel de la hechicera Nos queda El nivel de vuelo Que es Vamos a verlo Cómo se llama Porque no lo recuerdo Nos queda el nivel de vuelo Que es este de aquí La ruta portuaria Nos queda El nivel de Sparks Que todavía no está desbloqueado Yo no sé si se va a desbloquear También después del jefe Como ocurría antes Si se desbloqueaba Después del jefe Para mí no tendría ningún sentido Pero bueno Y también queda El nivel El nivel O lo que sea Eso de ahí abajo De 149 huevos Que sinceramente No tengo ni idea De lo que puede ser Con esto Y sin más que comentar Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado Este episodio Que da muy poquito De este Spiro 3 Y el luz del dragón Y como decía Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Sé que quieres Pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad